Asumen como un valor el tener un pensamiento o el haber pensado toda la vida de una sola manera, sin darse cuenta que el haber tenido siempre un tipo de pensamiento, lejos de demostrar una cualidad, lo que significa es una retranca. Porque cuando usted ha pensado todo el tiempo de la misma manera, usted lo que quiere decir es que usted ha recorrido poco camino en el camino de la ciencia y en el camino del conocimiento. Las personas que tienen unas ideas inflexibles, que se refusan o reniegan a discutir sus ideas y creencias con otras personas y lo que tratan es de imponerse a los otros, generalmente son presas de un dogmatismo y viven en un ocurrantismo con un conocimiento que se ha petrificado, con un conocimiento que no sirve para evaluar la sociedad actual, con un conocimiento que dejó de ser útil, porque el conocimiento, al igual que los seres humanos, debe estar siempre en constante movimiento, en constante transformación, en constante construcción. El conocimiento no es simplemente una información que nosotros adquirimos y guardamos en nuestro cerebro y pensar que siempre es útil, sino que debe ser sometido a un proceso dialéctico de análisis y a un proceso de transformación por la forma en que nosotros miramos el mundo. Los existencialistas, liderados por Sore Kierkegaard, Nietzsche, Porzatré, Atin Heidegger, escritores como Kafka, Simone Bobois, Porzatré, planteaban una serie de temas a los seres humanos, como la tragedia, el amor, la angustia existencial, la muerte, Dios, y tocaban todos estos temas bajo la tesitura de que debían ser abordados sin ningún preconceito, sin ningún conocimiento previo, sin ninguna influencia de ninguna idea que pudiera afectar el juicio que se pudiera hacer con relación al análisis de la vida de los seres humanos. Pienso que abrevar en esta filosofía existencialista pudiera ser un gran paso para nosotros, y es lo que subyace en este elenco que se ha conformado en este programa. Hay ser personas, en principio, que van a fungir como comentaristas. Y la dinámica de esto, de lo que se trata, es de que se lleven ideas diferentes por cada uno de los componentes del programa, de que se tenga una visión distinta. Porque debatir las ideas, lejos de ser la negación de las ideas de los otros, es un ejercicio enriquecedor. Es la posibilidad de saber que una misma cosa puede ser mirada con otros ojos, dependiendo de la persona que la esté mirando. Es la capacidad de mirar las cosas con los ojos de otro. Y si nosotros en este programa funcionamos como un yo colectivo, vamos a tratar o vamos a ser capaces de suministrar ese tipo de información, ese tipo de análisis, ese tipo de conocimiento, a la comunidad del teleaudiente que va a estar cada día siguiendo nuestro programa. Yo pienso que el reto es importante para nosotros como comunicadores y para cada uno de los teleaudientes que nos están mirando en este momento. Saber que hay que discutir, que hay que someter a juicio nuestras ideas, no quedarnos petrificados, no pensar que nuestra forma de mirar y de ver la vida es la única válida, que no tenemos el derecho de tratar de imponer a los otros nuestra manera de ver y de saber que conforme plantea la filosofía, todo es contingente y que todo puede ser mirado desde otro ángulo. Y además, Sócrates, el hecho de que tú coincidas con un compañero no significa que esa coincidencia pueda ser modificable en el momento en que ocurra. Déjame saludar a Yerlian, que acaba de integrarse al programa. Buenos días. Saludos a todos los muchachos. Esos micrófonazos que ustedes escucharon, era él intentando conectar uno. Buenos días, Yerlian. Eso que te decía, Sócrates, en el sentido de que a veces tú coincides conmigo o viceversa, o coincido yo con Fulvio o con Francis, pero esa coincidencia puede ser modificable, porque era lo que decías a su momento. La visión que yo pueda tener sobre una realidad, que pueda tener puntos de contacto con esa misma realidad y la visión que tú tienes de esa realidad, no necesariamente tiene que ser idéntica. Por lo que decías de la dialéctica, cada quien piensa... Dice un refrán que cada cabeza es un mundo. Sí, así es. Bueno, el mismo nicho, de saber que el hombre luchaba cada día para no ser absorbido por la tribu. De lo que se trata básicamente y en esencia de eso. Es decir, que cada quien tenga su criterio y el respeto mutuo. Así es. Y que lo entienda como tal. Nosotros, como seres humanos, la filosofía nos plantea como seres en constante formación. Nosotros nunca somos, sino que estamos convirtiéndonos en algo más, en algo diferente. El picuro lo resumía en la frase de que una persona no podía bañarse dos veces en el mismo río. Entonces, desde ese punto de vista... El picuro de Samos... Es tonto pensar que nosotros podemos tener un pensamiento único que rija la vida de un ser que es completamente cambiante, tal como es la sociedad. Nosotros tenemos que esgrimir herramientas diferentes para tratar de analizar y mirar los aspectos de la sociedad que nosotros nos va a tocar analizar con una perspectiva diferente y con una visión crítica. Así es. Muchas gracias. Don Yolian. Mira. Bien, no. Es excelente la postura de Sócrates Mercedes a la cual yo me uno. Realmente se tiene por cultura en el humano que cuando uno tiene un punto de vista diferente de tal o cual tema, se le toma como enemigo, como frontal y no necesariamente tiene que ser así. De manera que me uno a ese comentario del compañero Sócrates Mercedes en virtud de que cada, como decías tú, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una forma diferente de ver las cosas. Claro, independientemente la realidad es, independientemente de lo que piensa el individuo, o sea, lo rojo es rojo, independientemente de lo que piense Francis o lo que piense yo, naturalmente todo el mundo ve la cosa de acuerdo al cristal con que lo mira. Yo creo que la parte más en esencia es la indicación de lo que se pretende desde este podio, desde este lugar de controversias de pensamiento. Así es. Y que haya el nivel de entendimiento que la sociedad lo perciba como una especie de base para la criticidad diaria de nuestros temas. Y eso es fundamental. Mire, Nietzsche decía, a propósito del comentario que hace el Jean, de que las cosas no son lo que son, sino lo que somos. De que lo que existe son percepciones y no realidades. De que no existe una realidad allí inmutable, independiente, libre de nuestro preconceito. La cosa se mira, nosotros la percibimos como nosotros somos. Lo que el Jean mira como rojo, otro tipo de celo, mira de otro color. Y va a depender incluso de la contextura que él tiene, de sus antecedentes y de su conducta. Pienso que es importante que lo tomemos en cuenta porque muchas veces aquí tomamos una percepción de un hecho como si fuera el hecho mismo. Olvidando que una visión que se tenga con relación a un hecho, te tocó muchas veces vivirlo con relación a los casos penales en que te tocaba ser acusador o defensa. A un mismo hecho siempre iban por lo menos dos versiones diferentes, sino tres. Entonces es un asunto de que Nietzsche decía, la verdad no existe, lo que existe son percepciones. Hay una famosa historia de Abraham Lincoln cuando ejercía el derecho que un día fue a la corte, a la corte criminal, a plantear un caso. Y ganó el caso con un planteamiento. En la tarde de ese mismo día fue con el planteamiento contrario. Y el juez le dijo, pero usted decía esta mañana otra cosa y qué pasó ahora. Pero hay cosas que sí son ciertas, por ejemplo, y ahora aprovecho que tú mencionas el plano penal. Cuando tú vas, hay una condena y es en función de un hecho cierto. No, cuando se produce una condena lo que existe es una verdad procesal. Pero es una verdad. No. Es una verdad. No, porque entonces si así fuera el delito no fuera delito porque aquel que lo comete no lo ve como un delito. Vamos a discutir, cuando se habla desde la verdad filosófica, estamos hablando de un concepto diferente a una verdad procesal. Una verdad procesal es una verdad que se constituye en base a los elementos que se pueden llevar a un juez mediante prueba adquirida legalmente y que el juez a través de una ponderación valida y crea un concepto con relación a esos hechos. Pero es simplemente una verdad procesal. Es derrotable. Hay dos verdades en el proceso penal. La verdad fáctica, que es lo que realmente ocurrió y la verdad procesal, que es aquella que solo... Pero tú acabaste de decir que lo que realmente ocurrió es un hecho cierto. Sí, pero eso es una realidad. Yo sí voy a aprender aquí en medio de todos estos abogados. Tú hablas de lo que realmente ocurrió porque es un hecho cierto. Es cierto como verdad fáctica, pero lo único que se puede... La verdad procesal es aquella que se puede probar en el tribunal. Exactamente. Esa es la verdad procesal. Esa es la verdad procesal. Pero se podría estar a apolar esta discusión con lo que sucedió esta mañana respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bueno. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué tú quieres de esa verdad? ¿Qué tú quieres de esa verdad que la estamos hurgando? ¿Habrá que...? ¿Pobre plantearla? No, no. ¿Habrá que hablar con Henry? Con Henry hay que hablar. Bueno. Con el poder político que se impuso. Eso hay que tratarlo en este programa hoy porque es un hecho importante y además hay muchas ideas con relación a eso. Vámonos a un corte. Gracias, Sócrates, por el... Tan fluido. No, y con el comentario de actualidad porque eso tiene mucho que ver con la actualidad de ahora. Vámonos al corte, señores. Que queda inconcluso. Tenemos que después salir. Vamos a volver. Vamos a volver sobre la razón de Sócrates. De mañana.